es la portada pero sangrienta de el trome masacre dispara más de treinta balazos a tres hermanos y amigos por cupos en independencia Lima es un polvorín y se está convirtiendo en lo que tanto temíamos la ciudad de la furia la ciudad de la bala en independencia una balacera espectacular son seis de la mañana con diez balacera en independencia se registra un homicidio a tres personas al promediar las doce y treinta horas se suscitó una balacera en la intersección de la avenida diecisiete de noviembre con el girón José Olaya en el distrito de independencia en el lugar se halló un cadáver por proyectil de arma de fuego de nombre Aldair Ramírez Ochoa de dieciocho años en el interior del vehículo de placa de rodaje X2 F3 veintiocho automóvil Toyota Yaris color negro y otro automóvil color azul marca Nissan de placa de rodaje A6K cero veintiuno ambos vehículos se halló casquillo de bala asimismo fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia dos heridos Yomar Alejandro Rivero Marchand y Diego Armando Ramírez Martínez por proyectil de armas de fuego quienes fallecieron en el lugar y otro herido Luis Sergio Ramírez Martínez de treinta y dos que fue trasladado a la clínica Jesús del Norte por herida de proyectil de arma de fuego hasta el momento se desconoce el móvil de este tiroteo pues la policía presume que es ajuste de cuentas entre bandas de construcción civil de la zona son seis de la mañana con once y que dice al respecto del general Rodríguez que no es tío de yudicita por si acaso solamente los Rodríguez millonarios son sus tíos que hable el general estamos frente a un típico caso de ajuste de cuentas en donde dos vehículos que se encontraban estacionados han sido atacados por la parte posterior con por otros cinco personas y como consecuencia de eso hay tres fallecidos y un herido personal policial que llegó inmediatamente al lugar de los hechos ha auxiliado a dos de ellos que han fallecido en el hospital y se ha iniciado el plan cerco con las unidades de emergencia y halcones con las características del vehículo que se tenía en ese momento que es una camioneta color oscuro y a dos motocicletas también invitar a la población que tengan tal vez conocimiento algún dato que pueda servir para que pueda dar con la captura de los efetricideros trabajando en ello y ya la unidad especializada la de PINCRI ha llegado y para poder cimentar las hipótesis de trabajo y poder consolidarlas y saber realmente qué cosa es lo que sucedió ¿Tiene antecedentes las personas que se han encontrado ahí? De los cuatro sujetos que estaban en el interior del vehículo y que han sido atacados hay uno que reporta ya antecedentes por homicidio y robo agravado ¿Sería un hermano? De manera tal que estamos en la plena identificación de los otros tres para determinar si la hipótesis de trabajo se consolida como parte de un ajuste de cuentas se sabeísimo ¡Gracias!